Lo único que puedo decir es que lo que pasó en Argentina no puede volver a ocurrir. Y bueno, el ganador se ve el día domingo dentro del campo de juego. Ah, bueno, que es que viva el fútbol en paz. El fútbol es un juego, se tiene que vivir en paz, se tiene que venir a disfrutar. River tenía mucha más exigencia de ganar en su cancha y hoy es 50-50, es totalmente diferente. Creo que así como vos juegas de local, te puedes jugar a favor, a veces también te puedes jugar en contra, más siendo una final del Libertadores. Que disfruten esas personas que vienen a ver el partido y bueno, mucha gente que quiso hacer parte de esta fiesta no pudo viajar y lo estará viendo y bueno, cosas que no pueden pasar en el fútbol.